mis niños se preparan ahorita para un buen paseo vamos a ir a conducir el bote dígame, yo iba a decir rápido, rápido y preciso a todos estos días, ¿verdad? amos tu anillo por verdad y nunca de bicicleta y basque también bueno basque sí, ya va, no entendí que estás muy feliz, ok, disfrutando ¿a dónde está el deporte de bicicleta? el deporte, bueno te estamos reposando, ahorita no hay carrera ah, hiciste basque la semana pasada, ¿verdad, Nayel? sí, pero tú usas tú no one knows what it means, but it's provocative nothing can stop me, I'm all the way up nothing can stop me, I'm all the way up nothing can stop me, I'm all the way up do it up, do it up, watch it all fall out do it up, do it up, that's all we ball out do it up, do it up, watch it all fall out do it up, do it up, that's all we ball out everybody can stop me, everybody can stop me, I'm all the way up nothing can stop me, I'm all the way up nothing can stop me, I'm all the way up I'm all the way up Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.